aquí está aquí está se acuerdan ayer que aquí me voy a poner se acuerdan ayer que esta fue mi alineación proyectada y el único cambio que fue es que este señor que está aquí orejuela lo pusieron en vez de de hoyola de ahí todo igualito acá allá en este caso allá porque no me da la mano, se me esconde allá esa alineación que puse ayer como proyectada fue la misma ese que dice último resultado, América 0, Junior 2 la misma esa alineación la misma jugó ayer con eso quiero decir que la proyección que hice 99.99% exacta y se acuerdan que les dije no se asombren si este equipo se lo sorprende a Barcelona y que pasó en el partido claro ese equipo lo sorprendió porque como tiene un jugador como Teófilo Gutiérrez que es rápido se fue y Aymar comete una infracción y regala un tiro libre ese tiro libre lo ejecuta Viera adentro gol y mudesó a toditos yo feliz porque se los dije y además alguien me dice por ahí pero Barcelona no está jugando como el campeonato no es el Barcelona que conocemos eso creo que lo dijo Leonardo Leonardo Moya aunque le mando saludos si está conectado es que es lógico el Barcelona que jugó ayer es el mismo no que no es el mismo es el mismo sino que aquí viene un problema el señor Bustos se mató diciendo que tiene una plantilla rica y que es la mejor del campeonato y que pasó ayer lo que pasó ayer fue que ese equipo no respondió ¿por qué? porque el junior se lo veía como un equipo fornido alto y ganó en todo a la Barcelona Martínez se lo veía chiquito al lado de Gutiérrez se lo veía chiquito al lado de Moreno Arroyo solo velocidad pero quiere hacer la bicicleta muchas veces y a veces como que se cae de la bicicleta preciado le falta recorrido no es su culpa es joven y él tiene que mucho que aprender todavía esto me preocupó esta parte de aquí arriba esta esto me preocupó yo sé que Marquez y Orejuela juntos se los dije ayer dan papaya pero era preferible ponerlo a Orejuela que a Oyola no sé si alguien le sopló y pusieron a Orejuela pero si yo tengo problemas con Orejuela ¿por qué no lo pongo en vez de Orejuela a la derecha lo pongo a Marquez a la izquierda y Orejuela acá para que por lo menos me equilibre porque si Orejuela está ahí ¿quién sufre? Aymar cuando Orejuela está en ese lado ¿quién sufre? Aymar y por ahí fueron los dos goles aquí al señor Castillo que está aquí arriba mío a este este señor ya lo están promoviendo a la selección pero para Castillo yo tengo a Perlaza yo tengo a Landazuri en Liga e Independiente a él le falta mucho todavía y ayer se demostró Rivera está verde todavía pero no había más en estas situaciones cuando el equipo está incompleto es cuando se ve la verdadera plantilla ¿por qué? porque si los titulares no están los llamados emergentes deberían de suplir a estos señores para mantener el ritmo del equipo pero García Jano no lo tiene y el equipo de Junior este que está allá ese que está allá se lo vio más compacto aún sin técnico más compacto y se aponen aunque les dije ayer el partido cuando se fue armada es un desastre pero se va armada el partido despedida le mete 5 a 2 al Cuenca ¿y qué pasó ayer? cuando lo pusieron a a los otros técnicos es que cuando hay un técnico nuevo y que ya hay una estructura desconsolidada todos quieren destacar porque todos quieren ser titular la mano del técnico ayer no se vio solo jugó el mismo en la misma estructura del anterior técnico con referencia que sigan adelante sigan sigan con la misma estructura no más sigan y ustedes consiguen el resultado y lo consiguieron ¿qué hay Nelson? ¿cómo estás? dice Dylan Independiente saludos el verdadero nivel de Independiente se lo ve a nivel internacional acá en el torneo local son tratamientos para Intermedio correcto muy correcto ¿por qué? porque ayer le ganaste no a cualquiera Independiente le ganó al campeón de Sudamérica y por eso yo le di o le doy un 9 sobre 10 tendré el 10 cuando gane la Copa Libertadores si llega a la final